¿Cuáles son los anuncios que ha hecho Macri antes de asumir la gestión? Los anuncios primeros que ha hecho Macri antes de asumir la gestión están en la eliminación de las retenciones especialmente a las economías regionales que hoy sufren de un 5% de derecho de exportación. Después vendría la eliminación a todos los cereales, o sea estaríamos hablando de trigo, maíz, sorbo, bueno, avena, centena, el resto de los cultivos. También la eliminación a la carne, entiendo que es así, y otros productos de las economías regionales como la lana, fibras que hay. Y con respecto a la soja, que es el que más aporta retenciones al gobierno nacional en este momento, habría una reducción de un 5% en primera instancia, después un plan a 7 años de disminución progresiva de 5 puntos por año. Y así la soja quedaría liberada de los derechos de exportación también. Con respecto a los granos que quedan de la campaña ya terminada, sería 2014-2015, te diría que hay unos 8 mil, alrededor de 8 mil millones de dólares que podrían ingresar al Banco Central. La eliminación de las retenciones de todos los cultivos de economía regionales debería ser permanente, no es por un tiempo perentorio, sino que es permanente. Hubo un rumor, hubo un rumor donde se iba a eliminar a las hojas por un periodo pequeño las retenciones para que el productor salga a vender. Ese rumor ya causó caídas en el mercado internacional de los precios. Están ya en los informes de los reportes de Chicago que ese rumor ha generado recomendaciones de venta rápidamente hoy y ayer en el mercado internacional para volver a comprar cuando Argentina produzca esta liberalización momentánea o por un periodo corto de la retención de soja. Con lo cual eso, yo sería muy prudente en ese aspecto porque afectamos los precios internacionales, afectamos los precios internos y podemos tener un problema muy grave de logística que no sería del todo, digamos, fácil para los productores y para el mundo en sí que la Argentina salga con un shock de venta de soja. Es como un partido de los pumas, te diría, donde la patada inicial genera esa expectativa importante así que con la esperanza de que haya un plan económico de visión de largo plazo que es lo que carece la Argentina en esta última década, por lo menos y una visión de una política donde el agro pueda planificar planificar en un escenario económico más estable y con una visión de llegar a una Argentina con crecimiento sostenido. ¡Gracias!